¿Cuáles son los 5 integrantes en el SEMFAN? 6 invitados, 7 invitados, estamos definiéndolo todavía pero va a andar por ahí Somos una banda emergente, somos una banda bastante joven, nacimos en el 2009 El puntapié inicial digamos que fue el disparador, un poco fue el primer show en el concurso de la movida joven de la Intendencia Que por suerte ganamos y ahí conocimos a Daniel Yaques, el mítico bajista de los terapeutas y traidores Fue productor de nuestro primer disco a raíz de eso Y bueno, Volver al futuro fue el primero, lo editamos en 2012 A través del sello de Fernando Picón con quien también tuvimos mucha química Y bueno, lo tocamos hasta el año pasado que empezamos a trabajar ya de lleno con Daniel Anselmi Que fue el productor de Miles de Nudos, que es el segundo disco que estamos presentando ahora Y bueno, son de Miles de Nudos, te puedo decir que son discos de 8 canciones Un disco simple, directo, corto, bien pop Quisimos hacerlo así con Daniel de entrada, desde antes de tener el primer tema compuesto Porque veníamos de un disco más experimental, el anterior, de más viaje, más climático De canciones más largas, de más canciones también, tenía 12 Estas canciones tienen 3 minutos de promedio, así que son Queríamos tener como un mayor poder de síntesis El lenguaje también es más simple Este show va a ser como un gran resumen de nuestra historia hasta ahora Es el show más importante de nuestra corta historia Vamos a tocar canciones de los dos discos Vamos a hacer un show especialmente preparado en lo visual también Con cosas nuevas en cuanto a la iluminación A la puesta en escena en general Y nada, y obviamente, imagínate copados Para jóvenes como nosotros poder llegar a un lugar tan importante como este Ya solo eso es una gran motivación Y nos tiene trabajando a mil porque queremos llegar con todos los detalles bien cuidados Así que contentos